¿Sabes cuántos años lleva en pie el hospital Obispo Polanco de Teruel? Exactamente 67, es decir, uno de los más antiguos de España. Es por ello que en el año 2007 el gobierno de Aragón dio el primer paso para la construcción de un nuevo hospital mediante la redacción de un plan funcional, es decir, el estudio técnico de cómo sería el nuevo centro hospitalario. Después de 13 años, tras un montón de contratiempos, de adjudicaciones fallidas y un proyecto definitivo que recortaba mucho el plan funcional de 2007, aquí tenéis el nuevo hospital de Teruel, en obras sí, pero totalmente paralizadas. Ahora deberían de estar ejecutándose las obras del segundo lote, el cerramiento de la estructura, todos los tabiques interiores, pero la empresa que lo realizaba ha abandonado y tenemos un parón de meses o de incluso años. Una pésima noticia, sí, pero una gran oportunidad para los turolenses, que podemos exigir una vez más al gobierno de Aragón que apruebe un proyecto de ampliación y que corrija los numerosos problemas del proyecto actual, que es bastante desastroso. Yo quiero el mejor hospital para Teruel, un hospital en el que los pacientes dispongan de una habitación individual como sucede en todos los hospitales públicos de nueva construcción de nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Que los turolenses merecemos peor trato que los pacientes del hospital de la FED de Valencia, de Cuenca, de Gandía o de Logroño? En este hospital, si no cambian el proyecto, solamente ofrecerán una habitación individual a uno de cada cuatro pacientes, a un 1.025%. Esto es inadmisible, por eso yo racionaré en cadena con la gente de Teruel. Yo quiero el mejor hospital para Teruel, pero ¿cómo se entiende que el nuevo hospital de Teruel tenga lo menos 200 plazas? ¿En qué cabeza cabe que el nuevo hospital de Teruel sea más pequeño que el que tenemos ahora? En la del gobierno de Aragón, que lo soluciona pronto y nos dice, como en Teruel cada vez sois menos y es una provincia sin futuro, estad tranquilos, dentro de unos años no llenaréis el hospital. ¿Nos vamos a conformar los turolenses con esta visión tan pesimista y negativa de nuestra tierra? Yo desde luego no, por eso reaccionaré en cadena con los vecinos de Teruel. Yo quiero el mejor hospital para Teruel. Para todos los enfermos turolenses que padecen cáncer, es muy importante disponer de un servicio de radioterapia en el nuevo hospital. De este modo se evitarán los penosos desplazamientos a Zaragoza. Yo quiero que los enfermos turolenses sean tratados en las mejores condiciones en el nuevo hospital. Por eso, yo también reaccionaré en cadena con la gente de Teruel. No hace mucho leí una carta que me impactó. Era de la doctora especializada en el servicio de otorrinolaringología del hospital Obispo Polanco de Teruel. En ella contaba que cansada por la lucha para obtener los médicos prescindibles para el servicio, decidía tirar la toalla y marcharse a Zaragoza. También nos enteramos cada dos por tres de la falta de anestesistas y de las largas listas de espera para el servicio de oftalmología. Esta es la realidad, que las plantillas de muchos de los servicios médicos del hospital Obispo Polanco de Teruel no están cubiertas de forma adecuada. Queremos que médicos, enfermeros, personal sanitario y personal no sanitario tengan el equipo necesario y ocupen su puesto para una atención de máxima calidad. Es por ello que reaccionaré en cadena con la gente de Teruel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!